25 de enero de 2022, tal día como hoy, en 1995, un equivoco pone a Rusia en pre-alerta general al detectar un cohete noruego lanzado en pruebas. Y en 1998, histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Ya podemos respirar tranquilos. El James Webb ha llegado a su destino y orbita alrededor del Sol. Por fin, por fin. Algunos iPhone 13 tienen un problema que deja su pantalla en rosa. Apple reconoce que es un error de software. ¿Y se han dado cuenta ahora, hombre? Meta dice que tendrá el superordenador para la inteligencia artificial más potente del mundo a mitad de 2022. 5 exaflops para potenciar el metaverso. Bezos y Zuckerberg acaban de perder miles de millones. ¿Por qué las megafortunas van? Y sobre todo vienen... Pues porque saben invertir. Adiós a rodar en maquetas. La Estación Espacial Internacional tendrá su propio estudio de cine. Hasta el infinito y más allá. Todo esto y más en nuestra página web.